Desde las costas del Pacífico de Nicaragua, Carazo, nace nuestro gran sueño, Costa Azul. Para convertirse, tras años de perseverancia, en un imperio musicalmente insuperable, haciendo bailar con su estilo único de la guitarra mágica. Y transmitiendo su entusiasmo en cada una de sus canciones, la pasión que corre por sus venas, se hará sentir en este escenario. Señoras y señores, prepárense a disfrutar con ustedes. El imperio de la cumbia. El imperio de la cumbia. Costa Azul. El imperio de la cumbia.